Como aficionado al fútbol, seguro sabes de muchos casos de futbolistas que son hijos de leyendas del deporte e intentan seguir los pasos de sus padres, algunos de ellos incluso han compartido vestidor con su progenitor o hasta jugado a su lado, pero seguro te sorprenderás de saber que eso también pasa en el mundo femenil y ahora, también de forma mixta, pues la Liga MX Femenil ya presume un caso. Pamela Verdirame, hija del exfutbolista Sergio Verdirame, jugará para rayados de Monterrey en la Liga MX Femenil, su primera prueba será en el torneo de Copa que dará comienzo en mayo próximo. Sergio Verdirame, argentino naturalizado mexicano, jugó para rayados en dos etapas, de 1992 a 1996, y en 2002, año en que se retiró, actualmente funge como analista deportivo en Televisa Monterrey. Ahora su hija Pamela, seguirá sus pasos en el mismo equipo donde él se identificó.